L1-5 No he tenido tiempo Nos vamos a estar juntando Nos vamos a estar juntando Ya mañana Yo lo ayudo Yo lo ayudo Vascuñal Sí, Pablito Vascuñal Y el quinto Víctor Cárcar Víctor Cárcar, sí, también Lo conocemos Y ahí estamos Todavía no nos hemos podido juntar Porque la única forma que nos juntemos Es en el español Y como no abrió todavía Ah, bueno, vamos Listo Ya está ¿Cuál es el proyecto de Pablo Bongiovanni En el Consejo Deliberante? La verdad que fue Una noticia Muy agradable Porque creo que se pueden aportar muchas cosas Tenemos mucho para hacer Desde la cultura Desde el deporte Por lo menos en esas áreas Que uno viene ya hace tiempo Pululando, dando vuelta Y acompañando este proyecto Desde que comenzó Con Jorge Zapayana Pechén Yo, acuérdense Que estuve como director provincial Después estuve trabajando En la legislatura también Bueno, y como presidente de la fundación Venimos haciendo un trabajo social Haciendo un trabajo desde la cultura Y bueno, yo creo que ese es el aporte principal Que yo puedo aportar, en cierto A este nuevo consejo Que se va a armar